¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jesús, fijo mis ojos en ti y me rindo No estoy solo en la oscuridad Tú me llevas a tomar Tú me llevas a tomar Voy a adorar, mi confianza está en ti Tú eres la roca que sostiene mi alma Tú, amor, echa fuerte el temor Tu mano sobre mí calma mi ser Tu mano sobre mí calma mi ser Por eso hoy vengo a ti, Jesús Fijo mis ojos en ti y me rindo No estoy solo en la oscuridad Tú me llevas a tomar Por eso hoy vengo a ti, Jesús Fijo mis ojos en ti y me rindo No estoy solo en la oscuridad Tú me llevas a tomar Te he muerto estoy en tu presencia Si vuelvo a vivir en los tibios y a pies, gracias a papá Tu mano sobre mí, calma mi ser, tu voz de la vida En vuelvo estoy en tu presencia Si vuelvo a vivir en los tibios y a pies, gracias a papá Tu mano sobre mí, calma mi ser, tu voz de la vida 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 ¡Gracias!